¡Muy buenas amigas y amigos cinéfilos! Bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Y os traigo mi opinión sobre la película Rock'n'Man, dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton, que hace el papel de Elton John. Personalmente tengo que decir que la música de Elton John nunca me ha interesado demasiado, pero era una película Rock'n'Man que tenía muchas ganas de ver y que me ha gustado bastante. Así, Rock'n'Man es un biopic que narra parte de la vida de Elton John desde que es un niño prodigio con el piano y entra en la Royal Academy of Music hasta que se convierte en una gran estrella de fama mundial. Todo esto gracias a la influyente y duradera asociación con su colaborador y letrista Bernie Taupin, que es, digamos, su mejor amigo de toda su vida. Por lo tanto, es una película que nos enseña cómo cambió la vida de Elton John a medida que iba transformándose en una gran estrella. Hay gente que, por ejemplo, se convierte en una superestrella y no cambia su forma de ser, pero en cambio Elton John sí que cambió mucho su forma de vida. En cierto modo, es una película que es bastante similar a Bohemian Rhapsody por todo el tema que nos enseñan parte de la vida de un famoso artista musical. Pero si me tengo que quedar con una de las dos películas, me quedo con la que nos explica la vida de Freddie Mercury y Queen, porque, bueno, he seguido más la banda británica y me gusta mucho más su música que no, por ejemplo, la de Elton John. Pero a favor de Rocketman sí que tengo que decir que, a diferencia de Bohemian Rhapsody, sí que nos enseñan todos los trapos furcios de Elton John. De Freddie Mercury nos enseñaron poca cosa en Bohemian Rhapsody, en cambio en Rocketman nos enseñan cómo Elton John se drogaba, se alcoholizaba y todas estas cosas. Tenía sexo, era homosexual también. Y es una película, por decirlo de algún modo, más políticamente incorrecta que Bohemian Rhapsody. En ese sentido, creo que la película dirigida por Fletcher no es tanto un homenaje como fue así Bohemian Rhapsody para Freddie Mercury, no es tanto un homenaje Rocketman para Elton John, en cierto modo sí que lo es, pero también es una película reflexiva de cómo puede cambiar la vida de una persona cuando se convierte en una superestrella, en este caso una superestrella de la música. Y creo que la película nos enseña eso sin tapujos, pero también tengo que decir que el guión de la película para mí es un tanto irregular, porque sí que tiene momentos en los que tiene mucha fuerza el guión, hay diálogos muy potentes y muy interesantes, pero también hay otros momentos de la película que resultan ser un poco aburridos. Eso sí, la historia se te pasa muy rápido, porque el tiempo se te pasa rápido viendo la película, porque tiene en general bastante entretenimiento, también tiene algunos toques de humor bien conseguidos y con los que te ríes bastante, pero también es una película para mí un tanto surrealista, también va con el carácter de su personaje principal, con Elton John, que también era un personaje así un poco extrovertido, y la película supongo que quiere jugar con eso, con lo surrealista también, con lo extrovertido que es su personaje. Por eso creo que también hay algunos efectos, algunas partes del diseño de producción que son un poco más así extrovertidas, que no me terminaron de convencer a mí, pero creo que sí que van con el carácter de la película y con su personaje principal, porque como he dicho, quiere jugar con el carácter del personaje y la película quiere tener un tono similar al carácter del personaje y en este sentido creo que juega muy bien con eso y es extrovertido, porque así lo era o lo es Elton John. Personalmente desconocía muchas partes de la vida de Elton John, sí que conocía algunas cosillas, pero como a mí Elton John, no me ha llamado mucho la atención nunca, pues desconocía muchas cosas y me ha gustado bastante saber cosas acerca de Elton John, de este cantante, que fue cómo sucedió su vida y lo extrovertido que era este personaje y cómo cambió luego su vida cuando entró en el mundo de la fama. Porque la película en sí tiene momentos para todo, aunque también nos enseñan muchos de los momentos de drogas, alcohol, sexo, también hay escenas más emotivas, más dramáticas y más tristes, porque la película, Elton John también tuvo una vida triste. Y de este modo creo que nos enseña más a la persona que no al artista, sí que nos enseñan parte del artista, pero creo que la película se centra más en la persona, en Elton John, y eso me ha gustado bastante porque en ella podemos ver sus momentos de soledad, sus inseguridades, sus momentos de depresión y en definitiva podemos ver todos sus sentimientos y eso me ha gustado bastante, no como, por ejemplo, ver partes de su vida artística, eso hubiese sido mejor, hubiese sido más homenaje al personaje, pero de esta forma, conociendo más a la persona, creo que entra más en el espectador y choca más al espectador y por eso me ha gustado en este sentido la película. Y todo eso acompañado de una gran variedad de temas que compuso en su día Elton John y por eso creo que la película transcurre con un ritmo bastante ágil. Aunque tampoco me gustó el formato tan musical que tiene la película porque creo que esto le quita credibilidad a la historia, sí que, bueno, la entendemos, la vivimos, pero los momentos musicales para mí como si sobrasen, ¿sabes? Que sí que nos lo pueden contar, pero no en esta forma de formato musical, que sí que tiene unos colores muy vivos, unas buenas coreografías, pero para mí no es el aspecto más idóneo para contar ciertas partes de la vida de Elton John, pero sigo con lo mismo, creo que va en juego con el carácter del personaje. Aunque no puedo negar que la banda sonora en general de la película es magnífica porque Elton John tiene una gran variedad de temas y suenan durante las casi dos horas de película, casi sin descanso, suenan algunas canciones de algunos temas de Elton John, es muy complaciente sentir muchas músicas de Elton John, de hecho conocía algunas, pero no las conocía todas y me ha gustado conocer más canciones de Elton John, de hecho estoy escuchando, cuando preparaba este vídeo estaba escuchando piezas de Elton John y creo que todas las músicas que suenan durante la película concordan muy bien con lo que se está viendo en escena. Pero sin duda el gran aspecto de la película es la gran y excelente interpretación de Taron Egerton, que para mí hace la mejor actuación de su carrera, aunque no tenga un parecido muy brutal a Elton John, sí que le sabe dar una gran credibilidad y se cree el personaje al 100% y creo que no deja el personaje en ningún momento, se lo cree mucho y lo vive mucho y creo que esto lo hace ser un actor muy bueno en este sentido porque tiene una gran variedad de matices, una gran variedad de registros y tiene un tono de voz también muy bueno porque también es él que canta las canciones y aquí también vemos la faceta de Taron Egerton como cantante que se le da también muy bien y tiene un gran futuro por delante. Y la excelente interpretación del actor británico hace que nos olvidemos por muchos momentos de los actores secundarios porque él es omnipresente y se come la pantalla con la actuación que hace que los demás, los otros intérpretes, no nos fijemos en ellos y tampoco los puedo evaluar de una forma muy correcta porque me fijé mucho más en Egerton que en todos los otros y Egerton hace un papelón en esta película. Y por todo eso le doy a Rocketman una nota final entre un 6 y un 6,5 porque es una película que en general me ha gustado bastante pero también le he visto algunos defectillos y algunos aspectos no tan buenos que hacen que se baje la nota. En el aspecto musical y visual la película es un espectáculo y también es una película entretenida y vibrante con partes de vericidad y fantasía y sobre todo con una genial interpretación de Taron Egerton que sin duda creo que tiene una gran carrera por delante después de esta interpretación. No sería raro verlo en más películas conocidas y a ver si tiene suerte y recibe nominación a los Oscars. Creo que también la nominación y el premio de Rami Malek el año pasado sí que puede que le juegue en contra eso pero yo creo que la nominación la puede conseguir porque hace una muy buena actuación. Y en definitiva Rocketman tal vez sea una película que políticamente no sea del todo correcta pero ya va bien que de vez en cuando salgan películas de este estilo porque cambian un poco el registro y las películas que estamos acostumbrados a ver y en esta película hay muchas cosas que no estamos acostumbrados a ver en el cine y que me han gustado bastante. Y me olvidaba de una cosa, no creo que sea un spoiler muy importante eso pero lo tenía que decir. En un momento de la película se habla de mi isla, se habla de Menorca y para mí es un placer oír hablar de Menorca aunque sean 5 segundos porque es mi isla y la quiero muchísimo y pronto voy ahí y escuchar hablar de Menorca fue un placer. Bueno y a vosotros que os ha parecido la película Homenaje o que narra parte de la vida de Elton John me gustaría que lo dejaseis aquí abajo en los comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si pensabais que sería más buena, lo que quieras déjalo aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado mi opinión sobre Rockenman no dudéis en darle al like a este vídeo y si no estás suscrito a mi canal y te gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudes en suscribirte. Nosotros nos vemos pronto, salud y cinema. ¡Gracias!